Le mando muchos saludos y hoy lo invito a que me sigan en este platillo que voy a hacer muy delicioso. Voy a hacer una ensalada de papa con huevo y unas chuletas. Entonces, aquí tenemos primeramente, estamos haciendo las papas. Dame a encender para que miren, aquí está la papa, ahí lo pueden ver, miren la papa. La estoy haciendo con la cáscara. Ya lo que le queda son más o menos como en unos seis minutos ya está. Y aquí están los huevitos que puse a hervir, cuatro huevitos que ya están ya. Entonces, ahora vamos a hacer las chuletas. Las chuletas, unas chuletas de cerdo de punta de pecho para dos personas vamos a hacer. Entonces, vamos a echarle a la chuleta lo que es el ajo, aceite y cebolla. Solamente lo que va a llevar nuestra chuleta. A la ensalada de papa, a la ensalada de papa le vamos a poner la papita, le vamos a poner zanahoria, le vamos a poner huevito y le vamos a poner chile. Le vamos a poner unos chiles, unos chilitos, miren, estos son jarapeños. Le vamos a poner zanahoria, le vamos a poner un poquito de queso y le vamos a poner mayonesa con el huevito. Ustedes van a ver que deliciosa va a quedar esta ensalada de papa. Ahora mismo, seguidamente, vamos a preparar lo que es la chuleta. El aceite, ponemos un poquito de aceite y aquí están las chuletas. Ya las chuletas están lavadas, ya la ven, están lavaditas y todo, ¿vieron? ¿Qué es lo que yo le hago a las chuletas cuando estas chuletas tienen gordito así? Ustedes le ven esos gorditos, yo le quito esos pedacitos de gordo, muy fácil se quitan, ¿vieron? Cuando tienen esos pedacitos así, pues yo se los quito para que no sea tan, porque esos gorditos molestan, porque hay personas que no les gustan el gordito. Entonces esos gorditos molestan y yo se los quito y ya vieron. Entonces, miren, ¿vieron? Que fácil yo les quito los gorditos. Entonces ahora vamos a poner a freír nuestra chuleta. Tienen que tener cuidado, porque esa chuleta cuando tienen agua, tienen que no estar pegada del fogón para que la puedan hacer así, porque cuando tienen agua, le pasa esto. Toda la carne que tiene agua, cada cosa que tiene agua y la ponen así, tiene que tener cuidado. Ya esto, ya los huevos están. Las papas le quedan todavía cinco minutos por hacer. Ya tenemos aceite, vamos a echarle otro poquito más de aceite a nuestra chuleta. Y ahora le vamos a poner los condimentos. Vamos a ponerle pimienta negra, eso nos falta. Vamos a ponerle la sal. Y vamos a ponerle comino. Un poquito de comino. El orégano. El orégano. Un poquito de sazón. Sazón caribeño. Y ahora, los tapamos. Los tapamos ahora. Y los dejamos por unos cinco minutos que sofría. ¿Entiendes? Y entonces, de ahí que después que sofría, le echamos un poquito de agua y los revolvemos. Y ya cuando esté casi lista, entonces le agregamos el ajito y la cebolla, para que le dé un gusto buenísimo. Vamos a ver cómo está la papa. Para tentarla, yo la hago así y le pongo, le meto el cuchillo o un tenedor, pero todavía le falta. Vamos a subirla un poquito más para que sea más rápido, porque eso más o menos como en diez minutos que está. Ya los huevos están, ahora vamos a preparar todo. Lo dejo para que sigan y me esperan cómo vamos a hacer esto. Picando los huevos. Picando los huevos. Ya están los huevitos. Yo lo pico con esto, que esto es de picar los quay, los pasteles. Yo lo pico con esto. ¿Ok? Ustedes saben hervir huevos. Poner agua. Y de ahí, poner los huevos con cuidado que no se le machuque y no se le den golpe, porque si no después. Entonces, después de eso, después de eso, después que ustedes lo cojan y lo hiervan, después, que ya lo hiervan por unos seis o diez minutos, cogen y le echan agua fría, lo dejan por un ratico, y de ahí, entonces, le quitan la cáscara, y de ahí, lo pican así en pedacitos. Yo lo pico así con esto, pero pueden picar con un cuchillo, pero el cuchillo hace que se rompan. Entonces, vamos a picar ahora el quesito. Miren, aquí está el quesito. Vamos a picarlo. Vamos a picar un poquito de quesito. Y vamos a chequear cómo está nuestra chuleta. Miren. Miren, ya casi está, ¿la ven? Ahora le damos vuelta. Vamos a girarla. Vamos a girarla. Miren, para que se cocinen bien. Estaba el fuego lento. Vamos a ponerla. Ahora, de este lado, le subimos el fuego, y le vamos a agregar, vamos a agregarle el ajito, todo el ajito, vamos a agregárselo, todo el ajo, y cogemos, la dejamos así. Le vamos a agregar un poquito de agua, para que se haga como de vuelta en vuelta. Le ponemos un poquito de agua, así, y ya está lista. Ahora vamos a dejarla que cocine mientras hacemos nuestra ensalada, nuestra ensalada de papa. Ok, la vamos a tapar, vamos a taparla, la dejamos por unos 10 minutos. Y de ahí, pues ya vamos a hacer nuestra pasta. Vamos a revisar cómo está nuestra chuleta. Miren, acércale. Miren, cómo está nuestra chuleta. Vamos a virarla. Vamos a virarla. Miren, miren, vamos a ponerle un poquito de cilantro, miren, así. Ponen, pan cilantro, y vamos a agregarle nuestra cebolla. Nuestra cebolla vamos a agregarle. Así. ¿Veis? ¿Veis? La dejamos un ratico más tapada, a fuego medio, y vamos a preparar nuestra ensalada. Vamos a echarle un poquito de cebolla. A nuestra ensalada de papa. Aquí está nuestra papa ya. Ya está. Yo la cogí, la puse en agua fría y le saqué la cáscara. Vamos a picarla. En pedacitos. Miren, en pedacitos. Así. ¿Vieron? Aquí vamos a prepararla aquí mismo. Vamos a echarla con la cebollita y todo ya. Así. ¿Vieron? Vamos a picar estas que quedan. Y entonces ahora vamos a agregar, vamos a agregarle a los otros ingredientes. Quédense ahí para que vean. Ahora le vamos a agregar la mayonesa. Ya yo tengo mis manos bien lavadas. Agregar la mayonesa. ¿Vieron? La mayonesa. La agregan. La van revolviendo. Bien. Ahí van a ver si le falta más. Aquí tenemos el chile. El jalapeño. Un jalapeño y medio. Y tres huevos. Tres huevos. Y le agregamos. Aquí tenemos nuestro queso. Queso fresco que yo se lo he enseñado. Este queso fresco. Queso fresco mexicano. Puede ser cualquier otro queso. Agregamos. Miren. ¿Ven? Que delicia. Que delicioso. Queso fresco. Ahora. Nos falta. Lo último. Vamos a lavar nuestra manito. Nos falta ponerle. El. Zanahoria. La zanahoria. Miren. La van tapando así. ¿Ven? ¿Ven? Así. Así. Con la corteza. Con la corteza. Yo lo hago porque la corteza. Trae lo saludable. Lo saludable lo trae la corteza. Ahora. Giramos. Mezclamos un poquito. Y le ponemos a la parte que lo falta. Ahí. No mucho. Solo es un poquito nada más. Solo es un poquito. Y listo. Y ya. ¿Vieron? ¿Vieron que fácil? Ahí ya está nuestra ensalada de papa. De papa con huevo. Ensalada de papa con huevo. No lleva más nada. Más nada. Esta es nuestra ensalada de papa con huevo. Ustedes la pueden probar. Así. Si le falta sal. Le ponen. Si le falta mayonesa le pone. Pero esa está lista. Le pueden agregar un poquito de pimienta negra. O de cilantro o lo que sea. Pero ya yo. A mí. A mí me gusta así. Vamos a revisar nuestra chuleta. Y ya vamos a revisarla. Miren. Como está nuestra chuleta. Miren. Ya está lista. ¿Vieron? Ya está lista. Yo lo que hago es que la de abajo la pongo para arriba. Le doy la vueltecita. ¿Vieron? Y ya está lista. Listo. ¿Ok? Ahora vamos a servir. Quédense ahí para que vean cómo vamos a servir de delicioso. Pues ahora vamos a servir. Esto es lo que vamos a comer en el día de hoy. Unas chuletas. Miren. Chuletas. Ponemos así. Un poquito de cebollita arriba para que se decore el platico. Y ahora la ensalada de papa. Acércate mi regalo. La ensalada de papa. Miren qué delicia la ensalada. Miren qué delicia. Miren. Papas, mayonesas. Cebolla, jalapeño, queso, huevo. Y un poquito de zanahoria. Y este es el platillo del día de hoy. Chuletas con ensalada de papa y huevo. Vamos a probar. Acércate corazón. Aquí cerquita para que ellos vean. Aquí cerquita. Vamos a probar. Vamos a probar para que ustedes vean qué delicia. Para que vean cómo quedó esa carne. Miren cómo se pica de deliciosa. Acércate. Miren cómo se pica de deliciosa. Miren qué suavecita. Vamos a probar. Deliciosa. Suavecita. Vamos a probar. Vamos a probar. Huevito. Delicioso. No está salado. Tiene tremendo gusto. Ustedes le pueden agregar la pimienta, cilantro. Lo que ustedes quieren agregarle. Perejil en pedacito. Pero así quedó deliciosa. Pero así quedó deliciosa. Porque al tú hervir la papa, tú le echas la sal a la papa. Al hervirla. Le hervimos con cáscara para que no se desbarate. Después le quitamos con... Le ponemos en agua fría, agua del tiempo normal de la pila. Le quitamos la cáscara y la picamos en pedacito para que no se desbaraten y queden así. Deseo que me sigan en el canal de YouTube. La Reina del Sazón Caribeño. Y hagan toda esta delicia de mi platillo. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Y los veo hasta el próximo video. Bye.